Esta mañana estamos en esta comunidad, a la floría del río, del río, Amazonas, como ustedes ven, y vamos a estar predicando, enseñando, bendiciendo a toda esta comunidad. Es una comunidad media grande, como de 900 almas, están las casas por toda la selva. Anoche mataron un tigre, me estaban diciendo, y también vamos a hacer lo que es, nada más, vamos a estar compartiendo, como ustedes ven, así, pero luego después, si ustedes ven para acá, si ustedes ven, las casas están así para adentro, entre la pura selva, pero más para adentro, toda la montaña. Y aquí está esa niña, miren, aquí está, donde quiera me sigue, donde quiera me sigue, donde quiera me sigue.